Esta institución, el Infonavit, lo quiere y lo querrá siempre y siempre aquí será bienvenido y siempre aquí será reconocido. Conmovido hasta las lágrimas, Jesús Silva Gerso, director general fundador del Infonavit, recibió un sentido homenaje a su gestión en el Instituto de 1972 a 1976 y a su trayectoria en la vida política del país. De las primeras acciones que don Jesús llevó a cabo, y desde mi punto de vista, la más importante fue generar los cimientos de esta gran institución del Estado mexicano. La señora Ildegar de Silva Gerso expresó las palabras de agradecimiento a nombre de su esposo. Gracias a todos los presentes, gracias a todos los que han trabajado y trabajan diariamente para que muchos millones de familias mexicanas vivan mejor. El director general fundador del Infonavit recibió una medalla de oro y una pintura al óleo, que será colocada en el muro de honor del instituto. Finalmente, Silva Gerso se refirió a la situación actual del Infonavit. ¿Cómo ve el Infonavit que usted fundó? Regularcito todavía. ¿Le falta mucho? No, claro, les agradezco mucho, de verdad. Para nuestra visión noticias informó Raúl Saneli.